Está presentando Chilevisión Noticias. Estamos de regreso, vamos a ir con Italo Pazalacua y el comentario de cine. Claro que sí, una película de ciencia ficción, Gravedad, que está bien interesante. Pero cita lo que tal. Así es, el cine esta semana trae harta variedad. La calidad anda por ahí, pero bueno, vamos a empezar con Pedro Almodóvar y una comedia que sucede casi todo adentro de un avión, ahí los amantes pasajeros. La verdad es que no sé si Almodóvar está en decadencia o quiso volver a sus principios, porque esto está basado en sketch y en una coreografía cantada. Es un avión que va a tener problemas porque su tren de aterrizaje no quiere bajar y en lugar de ir a México va a tener que empezar a dar vueltas por España para ver qué se hace. Los pasajeros son muy distintos, ahí está la coreografía a la que nos referíamos, pero es un guión flojo, le ponemos un 3. Esto va a ser polémica sin duda, es el tiro.